¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? Más allá de lo que usted pueda pensar, creer o le hayan hecho creer, la Biblia dice en Romanos capítulo 11, verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dijo Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura cuando invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil que no han doblado sus rodillas delante de los baales.